En Jalisco, el 53% de la población son mujeres, y aunque son mayoría, erróneamente algunos sectores de la población siguen pensando que su única función en la vida es procrear. Sin embargo, los institutos municipales y estatal, lejos de procurar el respeto y la equidad, han desarrollado políticas públicas ineficientes, comenta José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Jalisco es de los estados líderes de violencia a la mujer y sin embargo, las acciones que se han emprendido por las instancias gubernamentales que corresponden son tibias, tibias e ineficientes. El próximo 8 de marzo a las 4 de la tarde se llevará a cabo el simposio Alternativas para mejorar la calidad de vida de las mujeres, en el Auditorio Wenceslao Orozco, del CUCS. El acceso es libre. ¡Gracias! ¡Gracias!